El plazo de entrega del mueble que mandamos a hacer se ha cumplido. Veamos si el trabajo ya está terminado. No hay duda que las capacidades motrices de Luis están intactas. Sabe manejar las herramientas a la perfección y ya tiene nuestro mueble casi listo. El mueble ya está terminado, así que lo llevaremos a la casa de una supuesta tía que vive a pocas cuadras del taller de Luis. El de Luchito. Ah, Luchito. ¿Cómo estás? Ya hago un mueble. Eso. Hago de estos muebles también. Eso es lo que necesito. No, 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 no. ¿Ah? Sí. ¿Le contó? Mire, venga, venga. Lo que pasa es que... No, no, no. Mire, yo necesito mueble de aquí hasta acá, pero hasta arriba. Por eso yo que quiero que me lo monte aquí. Ya. Ya, ya. Y yo necesito que para el miércoles me lo venga a instalar acá. Ahora yo le hago un adelanto. 20, 30, 40 y 50. Ya. Solo 50 por el miércoles. Ya, sí. Ya. El todo le sale con 95, creo. Ya. Sí, yo... A ver, no, 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 no. Depende de la cantidad de... Pero con los 50, o sea, se encuentra... Oye, señora, yo sí lo sé, yo no sé nada. No, 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 no. Si yo sepa, si se me... Mira, no me tengáis nada que decir, sí. Porque me ponen nervioso y me dan ataque de peteros. No, no, no. Oye, si al huchido se le ponemos nervioso y al... No, 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 no. A la ataque de peteros. Ah. Tranquilo, Luis. Hoy nadie quiere que te pongas nervioso. Cuando vuelvas a esta casa a construir el mueble de nuestra tía, vivirás tantas experiencias que es muy probable que tengas un ataque de verdad. No, 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 no.